Somos de Los Ángeles, somos los papás de Efraín, yo soy Cresencio, mi esposa es Alicia. Está en un buen nivel y esperemos que le siga yendo bien como hasta ahorita le está yendo. En este caso, el mayor esfuerzo que hemos hecho para él es andar detrás de él, siempre apoyándolo en todo. Bueno, el sueño de mi hijo, su jugador favorito es Messi, y hasta donde quiere llegar, el tiempo lo dirá, pero Europa es el próximo paso. El error en la vida en la casa, porque la familia por darme la contra se fueron al lado contrario, cuando estaban chiquitos yo los vestía de chivas, pero ya conforme fueron creciendo, agarraron su propia ideología y no hay problema, eso no tiene nada que ver. Mire, pues como saben anteriormente, él jugaba para la selección de Estados Unidos, tuvo una oportunidad que el señor Juan Carlos Ortega, fue a su pobre casa a invitarlo a un campamento, fue y regresó y él regresó y dijo que se iba a quedar para México, es la historia. En la selección Jalisco jugué en el año 77, el profesor era Ramiro Carrasco, de los Antiguos del Oro, fuimos a la ciudad de Monterrey donde quedamos sus campeones y para privilegio mío, yo fui el mejor jugador del torneo y pues con gusto, con gusto. Pues yo creo que sí, porque yo siempre anduve jugando fútbol en California y pues iban conmigo, así es que ellos fue su hobby, se puede decir. Mucho, demasiado contentos con mis hijos y más con, o sea, los que juegan y siempre los apoyamos, donde quiera que andamos, estamos muy felices, no hayamos la emoción para ellos, nos sentimos muy contentos. Pues él simplemente cuando empezó a jugar, su anécdota es que el equipo donde él debutó, le metieron 10 goles y él ya quería ser portero, pero después con el tiempo ya siguió como si nada, y ya, pero todo bien. Yo lo miro triste cuando pierden, porque él quisiera ganar siempre y cuando él, o a veces que no lo meten o algo, yo lo miro que, pero nosotros siempre le decimos, adelante mi hijo, adelante, no agaches la cabeza, hay más tiempo para ti y sal adelante. Nosotros siempre tratamos de apoyarlo lo más que podamos, siempre, para todo, tratamos de que él salga adelante. Pues lo tomó con mucha frialdad, porque el que una persona de ese élite le haya dado un consejo tan grande, para nosotros fue algo muy motivante y se le agradece a la persona, porque para que una persona, vuelva a repetir, de ese élite, que comente algo de un chico de 16 años, es algo especial. Esperemos que llegue hasta la final, vamos paso a paso como le dije, pero hoy ganamos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.